Una ráfaga de disparos sorprendió la madrugada de este lunes a la inspectora de policía del municipio del Copé y departamento del Cesar, Carol Blanco Gamarra, cuando se encontraba en su residencia ubicada en la carrera 16 entre calles 13 y 14 del barrio El Bosque en la referida jurisdicción. Por fortuna, el atentado tuvo resultados fallidos. Al lugar se presentó una comisión de la policía cuyos funcionarios lograron avistar cinco impactos de bala en la vivienda, dos de los cuales hicieron blanco en la habitación de Blanco Gamarra, donde dormía con su esposo, el bacteriólogo Héctor Vargas, quien también resultó ileso. Según lo explicó la inspectora de policía, el hecho ocurrió a la una de la mañana aproximadamente. La ventana de mi habitación da a la calle. Yo dormía con mi esposo y de pronto los impactos nos sorprendieron. Al salir a verificar lo sucedido, nos encontramos con afectaciones en varias partes de la casa. Los disparos impactaron en la ventana del cuarto, en el cielo raso, en la parte de arriba de la puerta y en la pared de la sala. Al ser consultada sobre las causas que pudieron haber originado esta acción, la funcionaria resaltó que en 10 años que tiene de labores con la comunidad, jamás ha recibido amenazas. Tengo casi cinco meses de embarazo y a causa de la pandemia no salgo de mi residencia, solo viajo a Santa Marta a citas médicas mensuales. Mi esposo tampoco tiene problemas con nadie, dijo. Blanco Gamarra pide a las autoridades que investiguen el caso para ubicar a los responsables. Al sitio se presentaron funcionarios de la Sijín, el comandante de la estación de policía y el alcalde del municipio. Al respecto, el alcalde del municipio del Copé y Francisco Mesa rechazó este lamentable hecho, más aún porque la funcionaria está en estado de gestación. Se desconocen realmente por qué se da este tipo de actos irracionales en el municipio, por lo que el alcalde exhorta a la comunidad al diálogo y a la reflexión, para que no se presenten hechos de intolerancia como el vivido durante la madrugada en el municipio de El Copé. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y, además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.